Me veo bien familia, gracias a Dios, gracias a ti que estás ahí, familia arrancó este tu espacio el giroscopio, así utilizando el televisor de espejo, me veo bien, luego de haberme peinado arrancó esto. Familia, hoy tenemos un mega y ultra super programa para ti, con un mega y ultra super tema para ti, ¿sabes cuál es? No, no te lo he dicho, pero ahora sí te lo digo. Familia, el tema es que nosotros no somos de este mundo, no somos de este mundo y ya, así que prepara tu corazón que lo que Dios tiene para ti hoy es grande, prepárate, que arrancó este tu espacio el giroscopio. Para usted y para usted, palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al giroscopio. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, ay, 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 familia, qué bueno que estás ahí, nosotros alegres, alegres, que creo que eso es uno de los puntos que destacan la vida de un cristiano, la alegría, el que tú puedas mostrarle al mundo ese gozo que vive en ti, así como dice la palabra, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, así nos mostramos nosotros los cristianos, felices, con ese gozo, para que sepan que nosotros estamos rocas, estamos fuertes, estamos bien de bien. Familia, de una vez, de una vez, de una vez, aquí está mi hermana Corina, Lizbeth, cómo tú estás, cómo tú estás, cómo tú estás, cómo tú estás, cómo tú estás. Estamos bien, claro. Estamos bien, claro, estamos súper bien. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo, Mara? Estamos bien, estamos bien, gracias a Dios. Esa es la actitud, esa es la actitud. Familia, hoy tenemos el desglose de este tema que siempre hemos escuchado, que no somos de este mundo, pero estamos aquí, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Quién lo diría? ¿Cómo así? ¿Qué así mismo? ¿Quién lo diría? O sea, no somos de este mundo. ¿Quién lo diría? Y estamos aquí, Mara. O sea, ¿qué quiere decirte asunto, Mara? ¿Con qué se comete meneo? ¿Cómo es? Dígame, Corina, ¿cómo te entiendes por este asunto? Que no somos del mundo, pero estamos aquí en el mundo. ¿Qué es lo que es con eso? ¿Qué tú entiendes? Es de mi punto de vista, de lo que yo pienso. Yo creo que lo que él quiere dejarlo dicho es que nosotros estamos llamados a algo que estamos. ¡Ay! Venga, 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 venga. Familia, la definición perfecta y clave es esta. Estamos aquí, pero tenemos un llamado para cumplir aquí antes de pasar donde nos toca estar. Exacto. Donde estamos llamados a estar. ¿Qué más tú entiendes por esto? ¿Por qué no somos del mundo? Cuéntame. Oh, empezaré primero a hacer una pequeña anécdota. Vale, vale, vale. Yo salía de la actividad del Hamar 2021. Ey, que por ahí ya se acerca la próxima, eso se va a poner bueno. Yo fui en la mañana, eran 6 y 45 de la mañana, en esos días yo estaba como un poco apagada, en verdad, yo salí desanimada. Me veo una vecina, de esas que usualmente riegan sus plantas y todo. Me dice, mía, pero levántate que ya. Y tú afuera en la calle, oye, que te levantes y tú en la calle caminando. Y yo creo que, ok, yo sí, yo estoy despierta, pero en verdad me hace falta algo. Transcurre el día de la actividad, después de todo. No te tiras de foto con nosotros. No quiero, no, no me gusta hacer spoilers. Todo lo que pasó en esa actividad, en la parroquia, fue fuera del mundo. Llego yo a la casa con una sonrisa de tope a tope. Y llego cuando... Después de que salió... Después de que salió... Salí yo de que vacía, pero cuando yo llego, yo llego con un... Ah, bueno, todo el que me conoce, una pila al mil, ponen al cien, al mil, arriba. Eso es así. Cuando yo llego, me dice, se queda la vecina mía de brazos cruzados, mujer. Mira, acá, tú no eres tan ronda. Cuando yo en una le digo la siguiente, le digo yo, bueno, si no soy de aquí, que el señor me lleve y yo hago los planes allá. El orden de los factores no altera el producto. Eso es verdad. Haciendo Acción de Santa aquí, yo lo puedo hacer desde allá. Pero aquí, pero el asuntito está en que estamos aquí por algo y para algo. Por algo y para algo. Y yo creo que incluso hasta con que la vecina vea en ti un gozo, una alegría, una sonrisa, que a pesar de lo que estés, por lo que tú estés pasando, lo que tú estés viviendo, tengas en tu corazón esa esperanza de que eso va a pasar. O sea, eso te hace no ser igual que todo lo que están aquí. El que un joven, voy bajando pesado de una vez, el que un joven, una pareja de jóvenes decida guardar, tener un noviazgo casto, eso los hace ser de otro mundo, no de este mundo. El que yo como rapero, donde hay tanta influencia de música urbana, haya tomado la decisión de llevar un mensaje constructivo, positivo, un mensaje de amor, de paz, de Dios. Esto también me hace no ser de este mundo. El que tengamos la oportunidad de tener un programa televisivo para la juventud, pero no llevamos una brincadera, una chelchona, sino que llevamos palabras constructivas, palabras que te acercan a Dios, no solo brincando y saltando. ¿Tú me entiendes? O sea, yo creo que también este programa no es de temor. Yo lo diría. Así mismo. Realmente. ¿Qué otra cosa podemos aportar en base a... ¿Cómo una gente... ¿Cómo nos damos cuenta de que eso, él, ella, no es de este mundo? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo primero sería que de tan solo vernos ejerciendo el servicio, lo primero que empiezan es con la típica frase, ya yo estoy hasta la corona con eso. Esta sí es ridícula haciendo el servicio. Si ella se viera, ella tiene que mejor salir con nosotras. Sí, 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 sí. Mira, o si no, o si no nos tienen comentarios, múdate para allá, múdate para la iglesia, llévate la cama, llévate todo. Eso, ¿verdad? Ah, yo sí, por mí yo me la llevo. Eso, ¿verdad? Yo me acuerdo en una ocasión, en la parroquia de ustedes había una misión. Ustedes estaban con carteles, flow guagua, con bocina, una locura, una locura. Y yo tuve la oportunidad de recibir un video de esa misión que ustedes llevaron. Y de verdad, el poder ver jóvenes como ustedes dos, no porque estén aquí, sino porque ustedes eran la protagonista del video. O sea, una locura ver cómo ustedes andaban llevando esa alegría que hace falta a la sociedad, mostrándole a los jóvenes que se puede ser un joven cristiano alegre, y que no digan loco. Porque yo sé que a pesar de Lisbeth, Corina, hasta la misma gente de la iglesia la ven de otra forma a ustedes demás. A ti, a ti te ven de otra forma. Por mostrar un poquito más de alegría, por ser diferente. Oíste, por no ser igual que los demás. Hasta por eso quieren estar señalando a la gente. Está por eso. Realmente. Entonces, yo quisiera que podamos ser lo que Dios nos mandó a ser, nos llamó a ser. Dios quiere que tú seas auténtico, que seas auténtica, que esa esencia real de lo que debes de ser como cristiano se note. Que se note que tú no eres de aquí, que tú no eres igual que nadie. Miren, me voy a poner a mí mismo de ejemplo. O sea, empieza el intro del programa, arreglándome, eso soy yo. O sea, eso soy yo, eso soy yo en el trabajo, una persona dinámica, eso soy yo en la iglesia, en el Santísimo. Oye, señor, llegué yo, estoy aquí. Bueno, cuéntame, cuéntame tú, que tú lo sabes. Bueno, día. O sea, tú me entiendes. O sea, y esto es lo que al señor le gusta, mano, que el protocolo sea que tú seas como tú eres. No es que tú fijas un asuntico en un momento y sea otro en otro momento. Yo creo que aquí se ve y se entiende que tú no eres de aquí. O sea, ahí es que se sabe que tú no eres igual que todos los que andan rondando por ahí. ¿Qué otra característica puede tener una persona que no sea de templo? Vamos a ver. Bueno, podría ser, podría ser que lleve un mensaje a través de lo que hace. Podría ser, no, es. Es, es. Miren, hasta con vestirse. Con la manera en que te vistas yendo a la misa, con la manera en que asumas lo que es vivir una eucaristía. Yo hace unos días estábamos predicando por ahí y una joven se acercó a mí y me dijo, Cándido, yo tengo mucho que no, que no escucho la voz de Dios. Mira, pasó, o sea, un momento muy bonito de oración, algo poderoso, glorioso, algo hermoso. Y esa muchacha al final le dijo, yo no sentí nada, mi hermano. Yo no oí a Dios. Yo veo a todo el mundo llorando y el Señor, yo sé que él estaba ahí, pero yo, yo, yo hace mucho que no oigo la voz de Dios. Y yo voy a misa, me dijo la muchacha. Y yo, yo le dije, ¿cómo está tu oración? Y ella me dice, pero yo voy a misa. Entonces, yo recuerdo que llamé a cinco personas y le pregunté que cómo estaba su oración. ¿Cómo está tu oración? Está buena, a veces floja. Había una monja por ahí. ¿Cómo está la oración suya? Allá arriba, mi hermano, allá arriba. Y vuelvo donde la joven y le digo, o sea, tú estás entendiendo. A cualquiera de ellos yo le puedo preguntar si escuchan la voz de Dios. Y ellos me van a decir que sí escuchan a Dios. Y esa es una de las cualidades de no ser de este mundo. Cómo tú hablas con aquel que supuestamente no está en este mundo. Eso es verdad. Simple y llanamente eso. ¿Cómo está tu oración? Dice que tú no eres de aquí. Familia, vamos a una pequeñita pausa y al retorno. Vamos con más. Y yo quiero que los que estén en su casita agarren ese teléfono y compartan con nosotros porque nosotros, tú que estás en tu casa ahí, tú no eres de este mundo igual que nosotros. Así que vamos a una pequeñita pausa y al retorno volvemos con más en este, tu espacio, El Giroscovio. ¡Ey, ey, 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 ey! Mujeres, feo en la calle, no se puede andar. Salón Mercedes tiene la solución. Familia, miren, miren, miren ahí. Atenciones ahí, personalizadas. Eso está ahí. Eso es la para, 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 para de la zona oriental. Salón Mercedes. Familia, expertos en cambios radicales, cortes de pelo. Mi mamá, mi suegra, mi esposa y toda la mujer. No hay que hablarlo. Esas mujeres siempre andan clean porque Salón Mercedes tiene la solución. Ya tú sabes. Familia, eso está ahí en la Guayubín Olivo, zona oriental. Salón Mercedes. Vamos por más. Tú sabes, desde aquí del giroscopio, la recomendación te lo digo yo. Llévate de mí. Familia, volvemos, volvemos. Estamos aquí en este tu espacio, el giroscopio, con este súper tema. No somos de este mundo. Ey, ey, yo quisiera que desde tu casa tú me des una cualidad de esa persona que no parece de este mundo. ¿Qué cualidad tiene una persona? Una persona que ora mucho no es de este mundo. Una persona que refleja a Cristo no es de este mundo. Vamos por más. Llé, Llé, tú eres de este mundo. Yo no. Yo lo sé que yo no soy. Familia, nosotros no ven como estrategia. Mira, y así dice el verso de la primera versión de Amén. Somos, somos como extraterrestres, porque nuestra debilidad, Él nos hace fuerte. Y yo creo que es algo que a nosotros como cristianos nos identifica, porque vuelvo y repito, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Familia, yo quisiera, ah, míralo ahí, míralo ahí, 809-685-4100. Yo quisiera que, por favor, tú que estás en tu casita, conectes con nosotros y, por favor, ayúdame, ayúdame a mencionar esas cualidades, esas características de una persona que no es de este mundo como lo eres tú y como lo soy yo. Nosotros estamos aquí, pero estamos, así como decía Corina, estamos por algo. Estamos por algo. Estamos por algo que Dios quiera hacer a través y por medio de nosotros. Lee. Mira, usted, manda el danza. Lee, esto es muy importante y Corina y todo el que está viendo el programa, te ven de otro mundo en tu casa. A mí sí. Sí, en verdad. Te ven de otro mundo en tu trabajo. Te ven de otro mundo en el barrio. Porque a veces, es bueno que también lo digo, también lo digo en la canción de Amén. Guau, cuánto tiene que ver esa canción con este tema, Dios mío. No solo en la iglesia se demuestra ser extraño, porque a veces en la iglesia nos portamos súper de otro mundo. Pero cuando estamos en el hogar, vengo de otro mundo. Uy, papá. Ay, es verdad. Por eso que te estoy diciendo. Mucha gente le pasa, en verdad. ¿A cuántos de nosotros nos han dicho y eso, gracias a Dios que va a la iglesia? Ay, ay. Martarí, gracias a Dios que tú vas a la iglesia. Amelita Martarí, parte de la familia Martarí. A todo. Oye, no es que a ti, a todo el mundo. Pero el que no le hayan dicho eso. Y yo creo porque es que en muchos momentos dejamos, no quedamos en el mundo y dejamos de ser lo que nos corresponde ser. Dejamos de ser lo que estamos llamados a ser. Y es ser Ey, ey, tenemos una llamada. Bendiciones buenas. Ahí, ahora sí. Hello. Hello. It's me. Hello. Ay, ay. Ayúdame. Producción. Ey. Hello. No, no. No, chévere, chévere. Vamos allá. Ayúdame a la reproducción. Pues bien, Corina. En muchas ocasiones somos una chulería en la iglesia. En la iglesia arreglamos sillas, pero en la casa no queremos fregar. En la iglesia aguantamos cualquier cosa. pero en la casa le hablamos duro a quien sea. Yo me le he guau. Hay que manejarse. Suele pasar, hay que manejar. ¿Cómo que sí suele pasar? Yo creo que 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 a nosotros nos afecta mucho el el flow el flow confianza en la casa. Vamos a hablar de eso. Hay que arreglar. Hay que hay que bendiciones. Bendiciones buenas. Tenemos una llamadita. Hello. Eso. La opinión mía es que cuando yo veo de ver un programa, programa del mundo para ver un programa educativo como este programa que ustedes están dando, hay que ver la cosa del mundo. No, 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 no. No, no, no. ¿De dónde nos llamaban? Yo leí a una fiesta del mundo para ir a la iglesia. Esa no está en el mundo. Esa sí, bajo pesado. Sí. Madre, un abrazo fuerte. si pudiera decirnos de dónde nos llama, por favor. Por favor, oye, oye, yo estaba viendo una novela con mi esposo. Déjame programar el 41. Cuando veo este programa yo no hay novela esta noche. Eso. Eso. Bendito sea Dios. No solo hemos oído la cosa del mundo sino la cosa espiritual. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Familia, ahí está uno de los detallitos, una de las cualidades de nosotros los hijos de Dios que demostramos que no somos de este mundo. Familia, yo quisiera que también tú me digas unas cualidades así como lo hizo nuestra hermana por el teléfono. Ey, Corina, ¿qué era lo que tú me vas a decir? Yo te iba a decir que suele pasar que muchas veces nosotros nos acostumbramos que no. Estamos en la casa, ya crecimos con otra gente, la gente no ve. Entonces estamos en la iglesia y estamos en otra. Déjalo ahí que vamos a seguir con esa ahí. Tenemos otra llamadita, bendiciones buenas. Buenas noches. Muchas bendiciones, madre. Es Carmen, la mamá de Jeffrey. Ey, ey, ey. Ay, 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 Carmencita. Carmen, yo quisiera que tú me digas, dámelo un abrazo a Jeffrey, un beso a ese príncipe. Carmen, yo quisiera que tú me digas una cualidad de una persona que no es de este mundo. Vamos a ver. ¿Una cualidad? Sí. Dice, mira a ese que cuando más quiere estar metida en la iglesia. Así que mi esposo me decía en el primer día que yo estaba muy lleno de la iglesia y que la más falta es que te lleve la cama. Ay, Dios mío, no lo has dicho todo. A todo lo que no somos de este mundo no has dicho llévate la cama. Pero muda hasta el jueves. Pero mudate. Pero mudate. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa no identifica a nosotros lo que no somos de este mundo? Dígame más. Es lo que no es diferente a nosotros y que somos diferentes a los del mundo. No hacemos lo que hace el mundo. No, hey. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Ustedes tono algo ahí. No hacemos lo que hacen los otros. No hacemos lo que hacen los otros. Así como dice Adrián en una canción que aunque lo vea muy frecuente yo no tengo que estar haciendo eso. Eso no es lo mío. Aunque yo lo vea muy frecuente yo no tengo que estar haciendo eso. ¿Tú me entiendes? Así como dice Adrián Santana en una de sus canciones. Entonces, muy importante ese asunto. Corina, caemos otra vez ahí. Caemos otra vez a lo tuyo como dice, eh. Corina, desglózame, desglózame. Dale. Como yo te decía, o sea, nos acostumbramos mucho a que crecimos con esta gente. Entonces, con la gente de la iglesia no nos vio crecer. Entonces, muchas veces y lo digo por un par de gente en verdad, muchas veces queremos acotumbrarnos a que en la iglesia se muestra pero en la casa no queremos. Nos fregamos. O si nos mandan a salir con la casa. Nos fregamos, caldero, dígale, Martarín. En los campamentos hemos sabido pelar 500 guinejitos. Y en la casa no sabemos. Tenemos otra llamada. Bendiciones buenas. Buenas noches. Muchas bendiciones, madre, ¿cómo estás? Buenas. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Dios lo bendiga este programa. Amén. Bendito sea Dios. No sé cómo la gente vive triste, pero cómo se pone en el programa de Televisa, cuando va a uno que está con esos satisfeos. Ay, 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 ay. Un aplauso. Un aplauso. Oh, oh. Este programa lleva alegría. Esa es la actitud. Se de lo bueno. Ese es mi papá. Espérese, mamá, no se vaya. Espérese, espérese, espérese. Dígame una cualidad. ¿Cerró? Ah, sí. Eso. Dígame una cualidad de una persona que no es de este mundo, que es hijo de Dios. Dígame una cualidad. Para mí, yo también mirando el programa y veo que Enrique Félix tiene muchas cualidades. Sí, Y habla muy bonito de la actitud de Dios. Amén. Así mismo como dice, así como dice la hermana y pone a Enrique Félix de ejemplo, no hay que hablarlo más. Enrique Félix, voy a dar, voy a aterrizar bien esto que acaba de decir nuestra hermana, porque quizás muchos ellos no entienden. Miren, Enrique Félix viene con una trayectoria musical, componiendo canciones, escribiendo canciones no cristianas al inicio y ha decidido dedicar su vida, su talento a la evangelización, a agradar a Dios con eso que él le ha confiado. Y así mismo como dice ella, Enrique Félix es un ente de luz para nuestra sociedad y no solo eso, no es de este mundo, no hay que hablarlo más. ¿Eh? ¿Eh? Miren, Corina, no te muevas, tenemos otra llamada. Bendiciones buenas. Corina, no te muevas. Sí, buenas noches, bendiciones. Amén, igual para usted. Ay, qué delicado se escuchó. Para el señor que está ahí, muchas bendiciones. Amén, miren, eso es para los camarones, para el equipo producción, para todos los que están aquí, han caído esas bendiciones y las recibimos y decimos Amén. Amén. Eso. Muchas bendiciones. Amén. Manita. El programa lo puse ahora mismo, hace un rato, y dije déjame seguir viendo el programa. Amén, bendito sea Dios. Pero yo quisiera, ¿cuál es tu nombre? Tauris. ¿Cómo? Tauris. Tauris. Tauris, yo quisiera... Tauris. 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 Ok. Tauris, yo quisiera que tú me digas una o dos cualidades tuyas que la gente no... O sea, que la gente ve y entiende que tú no eres de este mundo. Así como dice la palabra. Que nosotros no somos de este mundo. ¿Qué la gente ve en ti? Bueno, sí que me pongo a decirle. No termine. No, dime dos, dime tres, no le pare. No, se puede correr. ¿Cómo? No, no, eso, que me diga dos o tres, que no hay problema. Bueno, lo que pasa es que soy una persona, tengo mucha fe en Dios. Ey, persona, el creyente no es de este mundo. Sigue, va una. Entonces, yo lo que, que muchas veces la persona, la juventud, se siente mal cuando no le da consejos. Ey. Pero, yo tengo muchísimas cualidades en este mundo. Soy una persona que no tengo que decir más nada porque el Señor está escuchando y sabe qué tipo de persona soy. Amén. Y hasta donde he llegado y seguiré llegando con la palabra de Dios porque ese es el único que protege, bendice y ayuda a las personas. Bendito sea Dios. Muchas gracias. Qué, qué, qué mensaje más atinado justamente en este mes que es el mes de la Biblia porque acabas de decir que has llegado lejos gracias a la palabra del Señor. Bendito sea Dios. familia, algo que nos, nos identifica, nos hace mostrar que no somos de este mundo es el poder escudriñar la palabra del Señor. Es el poder nosotros escuchar a Dios por medio de Jesús, palabra viva. Bendito sea Dios. Amén, amén, amén. Gracias, manita, por compartir eso. Lee. Hola. Dime algo, dime algo. A veces en la casa así mismo no tenemos tanta confianza que así mismo en la casa bendiciones buenas. Hello. Hello. Buenas. Ahí, ahí, ya llegaste. Muchas bendiciones. bendiciones. Amén, amén. Igual para ti, mi amor, ¿cómo estás? Amén, amén. Una, que el tema es la persona que no es de este mundo. Amén, así mismo. ser generoso, entregarse por los demás. Guau, el ser generoso, qué llamada. El entregarse a los demás, eso nos hace ver del otro mundo. Sí. ¿Qué más? Guau. Compartir lo que usted tiene con el que lo necesita. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Adrián, que me apretó el cargador hoy, que mi teléfono estaba descargado. eso, ese de otro mundo. Así mismo, como dice la hermana, compartir con el que necesita. Mi corazón está lleno de amor para los hermanos. Ah, ay, Dios mío, pero yo voy a llorar con esta llamada, pero qué llamada de poder. Qué, qué, qué importante todo lo que has dicho, hermana. Dime otra cosa, no te apures. Aló, se me fue ahí, se me fue. Guau, pero qué, qué, qué ha atinado todo esto. el compartir con los necesitados, el que nosotros podamos ayudar, ser generosos, llevar esperanza a los demás. Yo creo que, yo creo que no hay, no hay, no hay cosa más grata que esta, que nosotros podamos, al ser de esta forma, mostrar que no somos de este mundo. Tenemos otra llamada, bendiciones buenas. Hello. Hello. Eso, bendiciones. Bendiciones. Amén, amén. Gracias. Amén, hombre, ¿de dónde nos llama? De mi llanta gracia. Eso. Ay, ay, ay. Una llamada internacional. De mi llanta gracia, llamo, llamo. Amén. Manita, dime una cualidad de una persona que no es de este mundo. Vamos a ver. Somos muy empáticos, provocamos mucho la empatía. Así, mi vida. O sea, lo que es empático, que, hey, si él se tropezó, yo empiezo a acogiar. Dí una, vea una. ¿Qué más? ¿Qué más? Y también siempre, a mí me preguntan, ¿pero tú no te quites ese rosario ni para bañarte? Ay, ay, no me amó. Sí, pero voy a decir otra cosa, yo siempre tengo mis rosarios colgados y siempre tengo uno en mi cartera. Exacto, entonces, pero, pero mira, voy a decir otra cosa, que el que no es de este mundo, ese rosario, tú sabes que lo usa, porque sabes que ahí, papá Dios va a romper cadenas a través de eso. Ahí está todo. Bendito sea Dios. Y ella lo está diciendo, o sea, yo llevo esto puesto y también lo llevo en mi cartera, porque sabe que en muchos momentos, ella a través de eso, habla con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Manita, gracias por esa llamadita. Guau, qué chulo, qué chulo. Eli, mándame una pausa, vámonos a la pausa, no le pare, dale, dale. Familia, miren ya, miren, estas llamadas han causado, ya. Es el programa. Ya, es el programa. Vámonos, vamos a la pausa, vámonos, vámonos, vámonos. 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 Porque tú no me abandonas, seguiré, correré, si caigo me levantaré, seguiré, lucharé, hasta alcanzar la corona. Soy hijo del rey, yo soy un príncipe, voy detrás de mi corona y no conozco límite, voy a seguir por más que tú me critiques, formo parte del mejor equipo y no soy un atleta, élite y me quité. Y el mundo no me cause tres, bendecido por un Dios dividido en tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo yo me entregué, y no importa cuánto caiga no me rendiré, un río de agua viva si la calle es con falla, yo ando con mi Dios y ese sí que nunca falla, Cristo invicto no pierde una batalla, más certero que un tiro de curry detrás de la raya. Y reflexiona, sin él la vida no funciona, le entregué mi alma a Cristo y ahora soy otra persona, tú pude estar coronado, no, eso no me impresiona, porque sin Dios en tu vida son muy falsas tus coronas. Seguiré con él y nunca me rendiré, no te detengas, no importa cuántas veces te hayas caído, lo importante es que te levantes. Seguiré con él y nunca me levantaré, porque al final la corona es más importante. Yo, yo me he cansado, pero me he levantado, la toalla no he tirado, porque Dios está a mi lado, que por qué lucho tanto te ha preguntado, es que mis coronas no las andan vendiendo gelos formados. Y no me voy a detener, voy a hacer que aquí, haciendo que el enemigo siente el kick, llevando la palabra del king of kick, y algo te tengo que decir. Ya quítate esa máscara o la máscara, ya no sea doble cara, porque por más que corra a ningún lado, así llegará. Diciendo coronel, ya tengo prendida la pampara, te vive la movie, pero está apagada la cámara. Y de un radio le cantará, lo alabará, no parará, te sientes coronado porque tienes llena la cartera. El vacío que hay en ti, ni de un material lo llenará, mi corona es vida eterna y este hombre la alcanzará. En este mundo de oscuridad venimos siendo el ampará. Nuestra corona es vida eterna y FG la alcanzará. Seguire, luchare, hasta alcanzar la corona. Y es por eso que no somos de este mundo, porque lo que andamos buscando, la corona que andamos buscando, está del otro lado del mal. Y no en Puerto Rico, ni nada que ver, oíste, así que ya tú sabes. Bueno, en verdad, cabe destacar que tú mismo también lo dices. No somos de este mundo porque necesitamos, somos seres con necesidad de Dios, de espíritu, con necesidad de esa corona. En verdad, cada día tenemos que seguir dando ese ejemplo, poner en práctica todo lo que Jesús nos mandó en las instrucciones de las Escrituras. Y en verdad, también otra cosa que nos ha afectado a muchos de nosotros, que no nos hace de que alejarnos, pero ni tampoco acercarnos, es que cada día batallamos con nuestra propia mente. Que si yo hago esto, ¿qué me van a decir? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué van a pensar? El novio mío no va. Yo no voy. Vamos a hacer una. Amiga, mírame. O acérquese. Hacerles a mí, acérquese. Mire, somos diferentes. Permiso. Ay, pero no se ríen. Míreme, somos diferentes. Una se arregla, otra no, otra no. Una se mueve más, otra no. Usted no sabe lo lindo que usted es siendo diferente. Real. Somos distintas flores en el jardín que el Señor dejó en la tierra. Somos flores distintas, pero cada quien es peculiar, cada quien es hermosa para quien nos hizo. Anoten eso. Cada quien es hermoso para quien nos hizo. Ey, demasiado. Ey, mucho con esto. Nosotros tenemos coraje. Serrá, quiero vivir. Familia, tal cual como le está diciendo nuestra hermanita Lisbeth. Así mismo. Hermano, todos somos únicos. Ahora, hemos sido creados para algo, como dijo Corina al inicio. Y eso que te toca hacer para lo que fuiste creado, tienes que hacerlo así, como dice Lisbeth, de una manera auténtica. Como Dios te hizo, como Dios te creó. Dios te hizo jocoso. Jocosamente haz lo que te toca. Si Dios te hizo tímido, hazlo así también. Porque a veces queremos ser como no nos toca. Queremos ser como el otro. Si el otro es de cierta forma, yo quiero ser como él. Qué cosa. Enveje como yo soy. Yo voy a decir, yo nunca lo he dicho en mi vida. Yo había un chamaco cuando yo estaba como en tercero o cuarto de primaria. En cuarto era que estaba. Y ese muchacho, él caminaba, él no era manerado ni nada. Pero caminaba así, con una locura. Y le quedaba como heavy. Y yo, wow, mano, qué heavy. Y yo dije que en la casa, dije que déjame ver como. Y yo mismo en la casa, eso no es tuyo. Eso no es tuyo, eso no es tuyo, eso no es tuyo. Familia, no, usted así, ¿entendía la producción? Ay, espérate. Ay, 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 ay. Que nosotros estábamos en lo votado el domingo pasado. Y allá, allá me dijeron que mande estos saludos. Venera la cola. Oye, cómo le dice, una doña de diario, lo votado. Basilia de los Santos, un abrazo también. Pascuala Hernández, la camarona, un abrazo. A toda la gente, la comunidad de la parroquia, Cristo Rey del Universo, un abrazo. Gracias. Ey. Gracias de verdad por la acogida, por el cariño. Y con esta cierro, Juana Bumba, que ve este programa de 109 años. Yo me sentí tan chévere porque el padre está dando un aviso y estamos todos los jóvenes del campamento ahí. Y hubo una que se paró auténtica y dijo, ¡eh, te conozco, girocopio! Oye, te conozco, girocopio. O sea, fue algo bien, bien chulo, bien bonito. Y yo creo que esto es lo que nos hace a nosotros ser distintos, no ser de este mundo. Ser como somos, ser auténtico. Dios te hizo único y sin igual. No copia, no copia. Lo único que usted tiene que copiar, querido. Amando, respetando, queriendo al hermano, amando al prójimo, dando su vida por el otro. Dando, ayudando al necesitado. Copiemos eso de Jesucristo. Y así como Jesucristo fue también denunciando lo que está mal, eche para allá, lo que está bueno, eche para acá. Que a veces es otra cualidad de que no somos de este mundo. Que a veces nos quedamos anunciando, anunciando. También denunciamos, también denunciamos. Lo que está mal, está mal. Lo que está bien, está bien. Aplausos para lo bueno y lo que está mal, que se cuide. Aunque todo el mundo lo haga. Y por eso fue que murió por nosotros. Fue causa de división. Míralo ahí, por hacer las cosas diferentes. Usted es rey, tú lo has dicho. Él se proclama rey de aquí, ¿no? De aquí no, de este no es mi mundo, manito. Estate quieto, le decía a Jesucristo. Tranquilo. Él siempre lo dijo. Él siempre dijo que él vino por algo. Míralo no es de aquí. Ah, como lo dijo Corina. Él vino por algo y para algo. Y mientras estuvo aquí en la tierra, hizo lo que tocaba hacer. Realizó la obra. Y no obstante a eso, muere una cruz por ti, muere una cruz por mí. Y ahí se demuestra y muestra al mundo que él no era del mundo. Amén, 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 amén. Familia, para ir cerrando esto, este bloque, este espacio, yo quisiera que cada uno de nosotros pudiéramos decirle a todos los que están ahí en su casita, qué cosas, qué cosas nos ayudan a hacer o a demostrar que no somos de este mundo. ¿Escucharon? Qué cosas podemos motivar a hacer a los demás para que los demás, para que todo el mundo sepa, hey, ese no es de aquí, ese no es de aquí. Primero, manténgase en oración. Uy, mantente en oración para que cuando llegue esa prueba salga vencedor, cotiza, dale. Exacto, mantener la comunicación con Dios, eso es algo que es muy importante. Y algo con lo que tú dijiste ahorita, o sea, que la muchacha que te dijo que ella no escuchaba a Dios, muchas veces no pasa, muchas veces creemos que no lo escuchamos, pero Dios nos está hablando de distintas formas. Dios nos habla de la forma que tú menos le esperas. Dios no habla a veces como uno no espera que él no hable. Ay, mi madre. Entonces, si uno se cierra y uno dice no, porque yo no lo estoy escuchando, yo no estoy escuchando que él me está diciendo, él no me está hablando. Entonces, es porque estamos, eso, me dijeron cómo se llamaba incluso, pero ahora mismo se me va la palabra. Tranquila, tranquila. Pero eso muchas veces pasa. Eso que tú acabas de decir ahora mismo, de que te lo dijeron, o sea, que lo sabes y ahora no te acuerdas, eso también nos hace ver que no somos de aquí, porque eso ella lo aprendió en un proceso de formación en la fe dentro de la iglesia. El católico que no se forma, tú supiste, ¿verdad? Ahora, somos de otro mundo, somos de otro mundo los que no solamente vamos a misa, somos de otro mundo los que vamos al Santísimo, somos de otro mundo los que andamos predicando. ¿A un católico predicando? Sí, mi hermano. Nosotros salimos en guaguita con carteles. A pie. A pie por ahí a buscar jóvenes. Una locura, que le montamos una bocina, una jipeta por ahí con una canción de los militantes. ¿Tú me entiendes? Y atraemos a los jóvenes, o sea, es de verdad, manito, ahí se puede ver que nosotros no somos de aquí. Y así como decía Corina, una vez más vuelvo y repito, la formación, vivir en oración, mantenerse en oración, hablando con Dios, dale. Ay, mi madre, lo dijo todo. Por favor. Enfócame ahí, enfócame ahí, enfócame ahí en cámara. Por favor, por favor. Sabemos, mire, si usted tiene miedo, si el señor, usted dice, no me escucha, por favor. Lea. Ahí él habla también. Ahí él habla. Él habla en su servicio. Ay, mi madre. Si usted sirve, claro está. Él habla en la humilidad, pues a través de el que usted ve como un ser humano, es el señor en el momento mandándote el mensaje. Ay, mi madre. Te lo manda con aquellos que te levantan cada día y te dicen, mire, vámonos para la iglesia, venga a servir, hay retiro. Ay, mi madre. Hay ministerio, hay grupo de oración. Ay, mi madre. El hermano de comunidad también te ayuda, es ayuda de todo, todo. Hay mil y una formas y muchísimo más, pero solamente está en tú disponerte a buscarlo, porque es como digo, todos tenemos sed de Dios y la sed es la que usted no la busca mentalmente. Ni al señor usted no lo busca de brazos cruzados. Ay, así como dice nuestra hermanita familia, el que usted no es de este mundo es como ella dice, no te quede frizado, vaya a la nevera, busque el agua. O sea, ahí nos podemos dar cuenta de quién no es de este mundo. Ese cristiano que sale a esos retiros, a esas actividades que hacen en el colegio Quiqueya, en el olímpico, que se traslada a buscar esa agua que nosotros como cristianos necesitamos. Familia, esto va a ser chulo, esto va a ser chulo. Y yo quisiera que ahí en tu casita, junto con nosotros, puedas cerrar, cerrar con esta oración. Pidiéndole a Dios que te dé la fuerza, pidiéndole a Dios que envíe su Espíritu Santo, porque es de la única manera, oye esto, que esto lo dejamos para el final. De la única manera que nosotros podemos accionar, como que no somos de aquí, es guiar, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Ahí en tu casita, yo quisiera que tú cierres tus ojos, cierres tus ojitos y puedas decirle a Dios ahora, decirle Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre mí. Y ese Espíritu Santo viene con tantas y tantas cosas, porque el Espíritu Santo trae paz, el Espíritu Santo fortalece. El Espíritu Santo lleva alegría al cristiano. Y el Espíritu Santo hace algo muy importante en la vida de nosotros, y es que nos mantiene conectados con la voz del Padre. Así que ahí donde estás, dile, Dios, derrama tu Espíritu Santo sobre mí. Atrévete a llamarlo, ahí donde estás, dile, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, derrámate sobre mí, llévate el miedo, ven Espíritu Santo. Ven Santo, ven Espíritu Santo. Y todo esto, bendito Dios, te lo pedimos en tu nombre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Una oración sencilla, sencilla, pero muy profunda, así como cierro en la canción de Amén. La palabra Amén es una palabra muy corta, pero muy profunda a la vez. Familia, muchas gracias por acompañarnos. Y sabemos, porque la palabra lo dice, que su palabra nunca vuelve a trasvasir. Y yo sé que hoy el Señor te dijo algo y dejó algo en tu corazón. Familia, muchas bendiciones. Corina, Liz, ven la casa. Vamos allá, vamos allá. La gente de la fe, no huiris. Dígalo, 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 dígalo. No huiris, no huiris. Espera,sst nerveis. ¡Gracias, strawberries! También la fe, no huiris. Vamos allá,gresos. möchte, no huiris. Solo quién haces lo a conceive de la fe, no huiris. Ce día, qué tramos lo a favour. Vida a la fe. El partido de la fe. Gracias por ver el video.